Hola amigos de YouTube, bueno, estamos yendo a recoger a Rebequita, mi esposo se va adelante con el carro y yo me voy con la bicicleta, estamos yendo al paradero, a esta hora ya Rebequita. Ay, no se hizo nada, se cayó mi teléfono, mi teléfono se cayó, ya bueno, ahora sí, ahora estoy grabando, ya bueno, entonces, a mi no se hizo nada el teléfono, está sin protectar, pero no se hizo nada. Bueno, yo voy con la bicicleta, porque a Rebeca le gusta venir manejando la bicicleta, y mi esposo va con el carro, porque vamos a recogerle a Rebequita, les cuento, hoy día me pasó lo chévere, esto presente por fin, dos aplicaciones para trabajar, en una escuela, una escuela especial y otra es para daycare, o este, cuidado de niños. En una me dije, me tenía un miedo, tenía un miedo de entrar, pero, sé valiente, dije, y me fui y entré, ¿cómo le digo?, ¿cómo le digo?, le dije a mi esposo, mi esposo, me dice, I can't take this, I can't, ya me olvidé, ya, me dijo, I can't take this application before, before, I'm already, oh, viene un carro, viene un carro, ya, amarró, no sé qué me dijo en inglés, cosa me aprendí hace ratito y fui, y le entregué la aplicación, no sé cómo hablé, pero me entendieron, ya, y me dijo, uno me dijeron, también hablé en inglés, y me dijeron de que, que todavía no necesitaban, que sí, que me iban a llamar cuando ellos necesitan, bueno, eso entendían inglés, y ahí tenía que ir al otro colegio, y me fui al otro colegio, me fui al otro colegio, que es una escuela de, ¿cómo se llama?, para niños, este, especiales, es un colegio, y entonces, este, y entro con mi papelito, da un miedo, y estaba el principal, el principal le llaman a la, le llaman al director, y como saben, habla español, habla inglés también, y así es que entre con mi papelito agarrado, porque esa aplicación lo tenía varios días ahí, que la había cogido para llenar, ¿no?, pero me daba, ay, me daba miedo entrar, pero dije, no, tengo que, tengo que ir, entonces fui, y le entregué, fui, estaba, hi, le dije, hi, y me dijo, ¿cómo está?, how are you?, my name is Marlene Drossos, I need a, I need to come back to this application, entonces, sí, le dije, bueno, necesito recorrer, entonces, I'm a principal, ah, no estoy mucho, le dije, y entonces, yo pensé que era un príncipe, bueno, parecido a príncipe, así que la entregué, y, miren, esta casa, así la casa, tienen bote, tienen estos, estos, este, casos para, para irse de paseo, casa camping, mira acá tienen un bote, así los americanos, pues tienen tantas comodidades, ya, bueno, entonces, le entregué la aplicación, y entonces leyó que yo era profesora, y tenía mi degree, y esto, también ha hecho los cursos de acá en Estados Unidos, hice como nueve cursos, entonces, me dijo, este, que sí, que para el otro año van a necesitar, y entonces, yo le dije que sí podía estar entrenando libremente, ¿no?, como para asegurarme, ¿sabes?, entonces, me dijo, I can help you free, oh, good, me dijo, ya, bueno, bueno, entonces, me presentó una profesora, me fui a un salón, me presentó una profesora, y suerte, la profesora, este, habla español, habla español, pero ella es de Puerto Rico, de Puerto Rico es ella, entonces, este, ella habla español, y me decía Marisela, algo por ahí, y hablé con ella, y me dijo que sí, que le podía ayudar, ya que quedan 30 días para que acabe el año aquí en Estados Unidos, faltan 30 días, entonces, este, me dijo, ya, me dijo, me puedes ayudar, y chévere, entonces, yo le voy ayudando, ella también dice que no habla mucho, muy bien el inglés, pero, al menos, la escuché, hablaba inglés, pero, me dije que estaba aprendiendo, entonces, chévere, oh, me sentí tan feliz, entonces, ahora, el lunes voy a empezar, el lunes voy a empezar con ella, voy a ayudarle por 30 días, porque en 30 días acaban las clases de los niños, y el otro año ya empieza, este, ya empiezan las clases nuevamente del otro año, así que, lo que me están mirando, que estoy con el teléfono, y así pues, y el lunes voy a empezar a las 9 a 3 de la tarde, trabajan ellos, y entonces, voy a empezar a entrenar, y, ojalá que todo me vaya bien, y el próximo año que empieza para acá, para ellos, entonces, ya, voy a agarrar un trabajo, chévere, sería legal, ay, Dios mío, ojalá, ojalá pueda coger el trabajo, bueno, voy a esperar un ratito acá, Rebeca, vamos esperando, me he traído mis lentes, y no sé dónde se pone esto, para esperar, ay, ya, acaba de llegar el bus, y estoy acá con la bicicleta, están bajando los niños, no puedo poner muy cerca, porque, está prohibido grabar, pero yo los grabo acá, ¡Rebeca! ¡Rebeca, ven! Ahí está Rebequita, bajan los niños, ¡Rebeca! ¡No sabes dónde te llamo! ¡Rebeca, ven! ¡Ven, mami, ven! ¡Rebeca! ¡Ven, marcha, ven! En, ¿Vas a manejar? Oh, qué linda pincha A ver, mira Ah, te doy una princesita ¿Estás tomando un video? Sí, ¿ves? Toda una princesita Qué bonita ¿Vas a manejar, hija? A ver, súbete ya Ericko Ah, tú tienes que hacer el ejercicio Ah, sí Todas las mismas es correr Yo voy con tu papá en el carro No, yo voy contigo Pero no voy a decir que te vayas a meter Como el otro día Te entregas al carro Y tu papá te va a cuidar por un costado Y hasta la pista, mi amor, ya no hay carro No, yo voy con tu papá No, yo voy con tu papá No, yo voy con tu papá Ella quiere subir atrás Ella quiere subir atrás Rebeca, no me dejes, por favor Dice Toma, ¿qué va a hacer ahora? A pipi, maybe Ahí, a pipi Va a ser ella, pipi Necesitas hacer pipi Ya, come on La lleva a la baby, hijita Espera, hijita Se va a caer Estoy agarrándola con la justa Espérate Sube, mi amor Sube, sube Ya, ahí está Ya, let's go Come on, come on Gándale a tu papá Ya te ayudo ¿Dónde está tu papá? Papá, es mochila ¿Qué tal te fue a la escuela, hija? ¿Bien? ¿Y Antonellita? ¿Qué? ¿Qué? Uyito A ver, mírame, Rebequita Una foto Mírame Con tus Coronitas de princesa Ericko Muy bien Papá se queda atrás Mira, Leila Que feliz disfruta A ella le encanta ir a pasear Le encanta ir atrás Tu papá está jugando a ajedrez seguro En su teléfono Por eso no viene Ya está viniendo Aprendido su luz Así Maneja rapidita Este es nuestro vecino Nuestra casa está cerquita Para este lado Espérate, hijita Espérate No te aloques Mira adelante Mira adelante Tú, hija Ahí viene mi esposo Atrás Todo un número Cuidado, Rebeca A la derecha Mi amor Espérate Y ahí Ella va a regresar Toda una procesión Por Rebeca Para que llegue a la casa ¿No? Leila feliz Atrás se va a ella A ella le gusta ir atrás Mi esposo acá cuidando Vamos, hija Despacio, nena Despacio Rebeca Rebeca, viene el carro Tu papá hace todo lo que hay que hacer Quita el carro de post office Este carro dejan los paquetes Los delivery En todas las casas Y los que Estos carritos Traen los paquetes Que traen por este Amazon Y todas las cosas Que sean paquetes Pultos grandes ¿No? Y entonces van dejando De casa en casa Estos son mis vecinos Acá hay otro vecino Ya estamos cerca A la casa Acá la mayoría Viven con Botes Tienen Sus carros Tienen sus carros De campo Así Bueno, les cuento Que esos carritos Que marroncito Que pasó Ese carrito Deja los paquetitos En las casas Y a veces Y a veces si no están Puede estar una semana Fuera una caja Rebeca, cuidado Ya Se pasó por el otro lado Entonces Su papá cuidando Rebeca Ya esos Disculpe Esos Esos carros Dejan Los paquetes En las casas Y a veces Si tú no estás Ahí permanece El paquete No se pierde Puedes no estar una semana Puedes venir Una semana Tú encuentras Los paquetes amontonados Nadie Nadie se lleva nada Acá Nadie se lleva nada Mira Estos de acá Son los postales Donde ponen Todas las Postales Todas las Cartas Y Todo Todo Y nadie Nadie abre Lo que no es suyo Imagínate En Perú Ya hubieran abierto Hubieran robado Con todo poste Esto Cuando mi esposo Me escribía A Perú Y me decía Dame tu Tu postal ¿No? Tu número Pensaba que yo tenía esto Imagínate yo Que voy a tener eso En Perú No tenía nada Con la justa Mi dirección Entonces Este Él no entendía Porque yo no le entendía Qué me decía Pero yo le decía Es que él piensa Que nosotros tenemos todo Pues En su Según lo que Él vive acá ¿No? Ya Total Nada Y nunca llegó Sus cartas Nunca llegó La carta De él O de la llegada Ya Estos tachitos Azules Los tienen Todas las Casas Todas Son tachos Grandes En donde viene Un carro Que mi vecinito Acá vive Mi vecina Que es de la India Ya Siempre anda Con sus papitas De la ciudad Ay acá Tienen esto Mira estos La mayoría Tienen esto De aquí Los niños Acá afuera En la pista Y como les encanta El baloncesto Ya Allá Eso es